Se abren más oportunidades para la esgrima antioqueña y su proceso deportivo. En el trabajo de base, varios deportistas demuestran su talento para apuntarle a los podios en los torneos nacionales e internacionales. Los infantiles de la esgrima antioqueña quieren duplicar su talento en el Nacional de Palmira. Último certamen nacional con miras al suramericano de Brasil. En el suramericano es mi primera competencia internacional, yo nunca salí del país compitiendo, entonces yo espero que me vaya muy bien, tener muy buenos resultados. Resultados que esperan sean positivos para las tres mosqueteras antioqueñas. Estos van a ser mis primeros nacionales, quiero ir a representar mi departamento y quiero ganar el oro. Oro que puede brillar para Alejandra Piedraíta, esta vez en una competencia internacional. Sería un gran triunfo para mí y mis entrenadores que en mi primer suramericano ganar mi primera medalla internacional. El Nacional se realizará este fin de semana en Palmira Valle y el suramericano será en 20 días en Curitiba, Brasil.